S O sea, está en control S hasta abajo y... Sí, del control ¿Avanzada o estándar? Tengo en avanzada Sí Aumento de por 1 en 34 1.5 en 53 Sí O sea, sí creo que la tienen porque es... Por default 54, 54, 55, 55, 55 y 87 Sí, total Está por default Sí, está por default Eh, mantener presionado ¿A cuánto te aparece la por 1 dices? La por 1 en 34 Vamos a ver Opciones avanzadas de control desactivado ¿Qué es eso? Sí Bueno, ahí le dejo Que sea esa mierda Es que no me he puesto a investigarte a esa mierda Papi, usted es el hardcore ahí en el R6 Es que invítenme otra vez porque se fue Yo juego esa mierda desde los años 1600 pero no Papi, con esa mierda de sensibilidad me juegas Madre mía Total, vamos a ver Dijo el ciego Sí, no Yo también la TVA en 73 Tenía la horizontal Sí que es verdad que hay gente que dice que en este juego la tiene bajita porque luego le va bien pero me parece muy baja la distancia Entienda sensibilidad Ah, ¿sabes qué faltó, Cristóbal? Ah Eh, yo no me acuerdo, ese es... ¿El campo visual? ¿Lo tiene en 90? Eso, el campo visual Ah, en pantalla Yo lo tengo en 60 Yo lo tengo en 76 Ah, yo lo tengo en 76 Dejémoslo ahí Eh, el primero V, S, IN, S En 76 lo tienes tú Y tal, sí El campo visual El que está arriba, el que está arriba del campo visual El que dice UV, S, IN ¿Y a cuánto tienes el brillo? A 100 ¿El brillo al 100? Ajá No mentiras, lo tengo a 50 Oye, me saco los weas para secar, weón Sí, yo lo sí lo tengo al 60, en verdad Yo lo tengo al 50 Pero sí debería subirlo un poquito Ahora hay visualización de interfaz al 100 Lo voy a subir al 100 Sí, eso da igual El interfaz, eso da igual Pero el campo visual de sí que era importante Lo tiene en el 76 El campo visual es bueno porque puede ver más cosas bien Sí Pero queda como un ojo de pez, literal Queda la cámara como un ojo de pez ¿Y tú lo dejaste en 76, por qué? Está bien, en verdad, no te digo que no Este es un rango no tan amplio ni tampoco tan bajito Dale, dale, me gustó, está bien Dale, venga, vamos a darle Clasificatoria ¿Uy, cinco de putas Platino 5? Pero... Pero Mario, usted está cargado porque haces asesinato Pero si estás jugando solo, cabrón Esta es la secundaria Si quieres me meto con la principal Pero esa la tengo en Platino 4 La, para que vea, la tengo Tengo, eh, jugando solo La tengo en el mismo rango que jugando con escuadra Pero porque con esta tengo 20.000 partidas más también Me ha costado más subirla Pero bueno, yo hace rato no soy Platino Es que hace rato tampoco Carrileado me dice, cabrón ¿Tú sabes lo difícil que jugas solo, perro? Confirmo Lo que no sé como, en verdad, como he podido subir tanto Porque a veces que me tocan equipos de puro tóxico y manco, tío Pero manco, manco y tóxico Vamos, no podemos más Yo creo que nosotros somos los que de poner tóxicos Los hijos de puta Mira, en una partida antes de subir de rango Me pasó dos veces La última partida para subir de rango En dos días diferentes Parece que estaba como destinado Me metí una partida Se empiezan a matar ya Primera ronda Ya la perdimos Si, la perdimos 4-1 Va, a los días, tal, no sé qué Entre que pierdo, gano, pierdo alguna Y vuelvo a ganar Me vuelvo a quedar otra vez a una partida La juego Pum Primera o segunda ronda igual Empiezan a matar O sea, 4-0 Y dije, me cago en mi puta madre Digo, la última partida Que lo vuelvo a dejar ahí Esa la voy a echar en escuadra, tío Qué horror, ¿no? Cuando sale ese tipo de gente así Y así hice La última partida Ya me la esperé para jugar la en escuadra Porque ya me quedé Como 3 o 4 veces Y dos fueron por tóxico Y otras dos que sí que me tocó perder Y punto Fue perder, normal Uy, joder, puta Casi esmeralda y laboratorios Prefiero laboratorios Pero yo prefiero jugar en... En esmeralda Que en... Ah, me apégame Me da igual, pero... Esto sería... ¡No! ¡Ay, mamá, güeo! ¡Ay, su puta madre! ¡No! 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 Eso es porque vote Yo por laboratorios Concha, sí Que cabrón Siempre me toca lo peor Tengo una mala suerte, tío Ah, dígame a mí Que yo voto Y siempre lo que voto Lo seleccionan Antes, a la tarde Sí, me eché También unas partidas Tuve una partida Que tuvo un mal timing Casi en todas las rondas Hiciera lo que hiciera Justo ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! Al Gatome estaría uno Al Guse Al Guse, sí No, 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 está bien En verdad, atacamos primero Está bien, sí ¿Y a Kalkite? ¿O al VCR? Es que aquí hay un lugar Es bien cerrado Sí, venga No, marica A ganar el VCR Ah, no Sí, ganó el VCR Sí, le voté a última hora Tres contra dos Somos Ahora no con un texto Yo le digo al VCR Yo le digo Al Capcom Le digo VCR Pero por un compañero Al VCR Yo solo espero Yo solo espero Que no hagan dos cosas Por favor Que no se cojan la clase La clase La clase esta Y la caveira O por lo menos la clase Porque ahí sí que me joden Yo no sé Contra esa me joden mucho Uy, si acá la caveira Pega duro La puta pelona Esa morena No veas Cómo me joden Ah, la negra Culea Con un chito Sí Así me doxan Prefiero que tengan caveira A la pelona Esa No ve Tenemos ya Yo no sabía que se podía modificar las miras Con sensibilidad Madre mía Hasta el juego No el juego O sea, el juego se adaptó a ti No todo el juego O no sé ya qué decir Y ahora sí le pusieron muchas configuraciones Bueno, antes solo se podía vertical, horizontal Y ángulo muerto Y ya Sí, ya No se podía configurar Mierda que No había pa' más verga Sí Ahora ya pusieron todo Ahora te dejan hasta doxear Tenemos localizar una bomba Y Tachi, tú con esa sensibilidad no tendrás ni retroceso en el arma, ¿no? Al tenerlo tan bajo Uy, pero yo ya veo Mi control Si se siente R Se vencido ya O sea, en el segundo piso Ah, pero si es el control Si notas el 73, marica Con un medio Ah, no No sé Pero si notas tú el retroceso No lo controlas ahí O como No, es que usted sabe que el retroceso No Se puede jugar al inicio de Rambi Se ha acostumbrado Hijo de puta No Olé, me va a tomar unas partidas Acostumbrarme a esa mierda Guadal Hijo de puta Ah Me cago Hay un boss Sí A coger con esta mierda, ¿oyó? Claro Esto es un avisado muy diferente Siguiente El drone está activo Ole, ¿qué? Tiro un drone y yo no lo puedo coger Ah, sí, ya La puta Atrás de la caer Sigo pensando que Tornitada tiene Claymore Mame, me Hijo Mi pequeña Ya va en camino Uy si se me hizo raro lo del campo visual Estoy probando eso de 76 Y se me hace rarísimo No se para que lo toque Como voy a probar esta ronda Por dos Amarica yo siento eso Peña y sensibilidad ya me estaba acostumbrando Más a la otra Voy a decir Cuantos Cuantos Ay ya Quiero decir cuantos golpes son del Recargando Drol activo Drol preparado Ay gonorrea weon Acá No marica se Como me llevo Hostiles encontrados Primera planta Ese marica me los fuso de una we Oye hay uno en el primer piso Cuidado Por acá Debe estar llegando por allá Necesito el marlo Necesito recargar A del marito Creo que esta cerca a ti Mario Si lo que me da cosa que esta ahi Si lo que me da cosa que esta ahi Esa es la parte donde nos comencemos a matar los unos a los otros No Y yo creo Jajajaja Nooo no otra vez Jajajaja Mira si este de estados unidos Bueno bueno 100 de pin no esta mal En verdad me podia esperar algo peor No antes No antes han mejorado Hombre Para ser europeo Tengo casi el mismo pin que vosotros Cabron que estoy en Madrid España Yo sé que es tarde no? Ya son las 4? Si 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 Las 3 y media Y ahorita dice Que la es ahi? Jajajaja La madre yo tengo dos amigos del trabajo que estan alla ahorita Y Las 5? Las 5? Osea 5 horas Colombia Ya serian las 12 No pero alli que la es? Alli que la es? Acá son las 3? Y media no? Si Si no hay media Osea Ahora soy mas foco que la chucha Jajajajaja Ya la es como soy tu experta no pega al vino Madre mía Madre mía Lo que no entiendo como puedo tener el mismo pin que ustedes siendo yo de Madrid y vosotros ahí 5 segundos No Hay que localizar y desactivar una bomba Ale no me dejen el sedax a mi tomelo 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 Te lo regalo Hay que recuperar el sedax Al otro lado Hijo de puta El sedax esta en nuestras manos El sedax esta en nuestras manos Regalado sale caro Bueno donde quiere su bollo impresionante Gap Hay que encontrar un gran arma No me dejen 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 Quiero que le de bala ¡Pongo cargador! ¡Ay! La puta larga ¡Que la recabó, re feo! A ver, no tienen otra claimer para dejar acá, wey Acá Ojos que no ven ¡Que déjame ir a inclinar! ¡Uy! ¡Uno real! ¡Ah! ¡Le puse un tiro en la cabeza! ¡Que no creo, wey! ¡Le salió sangre y todo! Ahí, eh, al lado del sex, wey, wey ¡Cubridme! ¡Que recargo! ¡Que no real! Lo bien le puse, le iba a la... Vea, ahí lo mataron ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tenemos ya, buen! ¡Ojo! ¡Ay, marica! ¡Ah! ¡Qué puta! A ver, está... Le bajé como este... Está en el mismo lugar Mario, ahí, girando a la izquierda Está el man Girando a toda la izquierda, hay un pasillo Y ahí están... ¡Pongo cargador! ¡No dejaré que me detecte! ¡Ay, puta! ¿Puedo plantar, no? Sí, sí, planta No dejaré nada Ni se demora No, tranqui, tranqui Tranqui, lo tenia todo controlado, huevon Yo no tengo ni que matar Con pinzas balas No mames, huevon Yo, huevon, me dejaron solo ahí Mi cadet es mas falso que la matricula europea Mi puta se nos desconectó, huevon Se nos fue uno Ustedes peruanos Como buen peruano Como buen peruano Como buen peruano Comiendo paloma Debemos localizar una bomba Es que Lima Tiene muy marcado el Bueno, es que se llama Osea, el limite entre pobreza y gente Tiene, pues, que tiene acceso a barbesta Con sus tres pisas Un flor Un flor muchachos Un flor muchachos Osea, el limite rofe La zona limite rofe esta muy marcada 10 segundos para la inserción Si, si, si 5 segundos y fuera Es que es mas desierto, huevon Oye, y abajo hasta Chile Vayan a la posicion de la bomba Y neutralicenla Yo me he dado cuenta de que ya, acá A la izquierda esa manta es un groser Todo verde, huevon Si, si, en Chile, en Chile Un bosque, un bosque, huevon Y yo le digo, mano, yo vengo de este bosque Soy de pura selva, nada mas Pura cum, huevon Una fia ¿Quién abrió esa mierda? Si, huevon Estaba ahí, huevon No, yo puse que la bola al otro lado De puta, me mataron por ahí Me curearon, huevon Hay que recuperar el sedax Hay que recuperar el sedax El sedax esta en nuestras manos Me lo cujo Me lo puedo Me lo puedo Cono real, este no es una crizo Cono real Cono real Cono real El mancimiento Cono real Cono real Hijo de puta, estuvimos una verga Aaaaaaahhh ¿Que le pago? Auxilio Mario ¿Que valla un garcía diario? Venga hijo puta que yo me lo voy a coger Planto ¿Me entieras? ¿Aca viene un joker? Se fue por esta puerta Solo queda una tañada del mozibue ¡Ay puta no mames! No puedo Dale el puto pin huevon, tenía que haber muerto El sedax ha sido destruido Dale perros Dale perros No marico yo no sé si No creo que no fue la puerta que abrió No yo no Yo no abrí puertas weven Yo no abrí una ventana Yo puse una claymore en una ventana Y la puerta grande fue que el Marica balasio de dentro afuera Ah y ahí fue Me mataron subiendo Si Si Ese al bandit Es bueno con el bandit Es bueno con el bandit Ya casi yo creo que la Ush la me lucía casi desde el cáncer Olé el marica otro no Me ha vuelto no No Hijo de puta que no me pegas Se fue este hijo de perra ¿Qué? Y yo tratando de adaptarse a nuestro lenguaje No Aquí lo bro no hay problema Desde que sepa decir changua Todo bien Aseguren la zona Y protejan las bombas Pues me cago en ese hijo de las remes Puta Pintagona 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 Hostia mano Los atacantes Lanzarán un asalto No Voy a cambiar el cargador Verdad que el Crash Bandicoot Se llama Manolo Pared fortificada Quedan 10 segundos Oferman Se dice que tengo los dos Cinco segundos Marica Asegurando la pared Los atacantes han encontrado una bomba Prepárense para el ataque Reportando la pared Darle malparidos entretenerles Tengo una pregunta ¿Ustedes ya las ve en su idioma? ¿O las ve en latino? ¿O las ve en latino? En castellano Vuestro doblaje es una pinche de verga Pues si quien me llama a me hallo llamando a guitar Oh oh Uy gran hijo de puta ¡Uy gran hijo de puta! Ya cayó la primera Cambio cargadores Venga venga Aló 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 Vengo para ayudar Parate mano que haces ahí Si Si Un segundo Que da protección No coño Yipa yipa Marica van a abrir hoy Si Si La perdida La perdida La ventana Apoya al otro Marica Voy, voy, voy A ese de Ah Marica la llana Como sabía que estaba ahí Ah Marica me zapearon Marica como es el enemigo Queda un enemigo No es la verga Misión fracasada Aliados eliminados No es la verga No es la verga Misión fracasada Aliados eliminados No es la verga No es la verga Bueno manos Movo sexo Hay que remontar esta mundada Me vas a eliminar Comenzando con este tipo de mapa casi no lo juego Comenzando por ahí Marica comenzamos por ahí Uno no sabe ni para otro Cocina o o qué Yo digo que cocina Porque Also tenemos viejas no marica, me va a bailar, yo me llevo la cabera el que tenga me va a morir que no nazca a la verga que nos van a ganar estos platos ¡Voy, voy, voy! ¡Muy sexo! Aseguren las bombas ¿Por qué hacerlo uno mismo habiendo... ¡Venga, Itachi, cabrón, que tú eres platino! Juega alguna vez Localización de la bomba en peligro, prepárense El que tuvo la retuvo, cabrón Mueve ese pinche culo Calambre puesto Dispositivo activo Maltan 10 segundos 5 segundos para la inserción El que tuvo la retuvo Los que han encontrado una bomba Prepárense para luchar ¡Ay, a verga! Dispositivo puesto Tuve tu la UGT Dispositivo puesto ¡Pues puta, marica! ¡Sapiro! ¡Ah, me coció! Poniendo las baterías, güey Se echó uno con la pila, no jodas Me echó a la que me maté Me echó a la que me maté Me enganza Me vio, hijo de puta, me vio No, puta madre ¡Ay, su puta madre! ¡Hijo de su puta madre! No hay que tirar con la TV ¡Ay, marica! Es que esa puerta no estaba regresada Esa mierda ¡No! ¡Hue puta! Me frenaron ahí, de panas ¡Ole, yo pensé que me iban a carrear, pendejos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Mademía, viste el tiro que le pegué, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo? El tiro que le pegué, el Mario se tiró Yo soy re... Re WTF Se derrepiola, mijo No, no me culpen No me culpen, yo acabo de cambiar de sensibilidad, güey Un árbol paisa Hijo de su puta madre, boludo No toques nada Hijo de su puta madre Ah, buena, buena No, cabrón No le de pa' atrás, hijo de perra Que quería ver cuánto me quitaron, hombre, bro Sí, sí, ya, pero... Hijo de la ricota ¡Ay, la verga! ¡Hola!